Es el primer vehículo autónomo de Latinoamérica, totalmente eléctrico, no lo maneja nadie, solo va con un operador. De origen franco-japonés puede llevar hasta 15 pasajeros y recorre una distancia de más de mil metros aquí en el Parque de la Innovación, lo que era el predio del ex tiro federal frente a River. El objetivo que en un futuro pueda circular como transporte urbano en la ciudad. Tiene un operador, no un conductor. La velocidad máxima de circulación hoy es de 26, 27 kilómetros. Si bien acá dentro del parque se mueve entre 8 y 10 kilómetros por hora, por supuesto que hay un operador que en caso de alguna medida de seguridad pueda apretar un botón y frenarlo. Hoy está en este entorno controlado, gracias a la ley de sandbox que se sancionó en el 2021 en la ciudad, que permite que en entornos controlados se puedan probar bienes, servicios y distintas tecnologías. El que lleva adelante el proyecto es el IDBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La idea es realizar toda la investigación para tomar los datos necesarios para homologarlo y poderlo llevar a la vía pública. Esa es la intención que tiene el IDBA respecto a esto. Este bus tiene carga a 2.20, tiene carga rápida y carga lenta, una carga rápida de 4 horas y una carga lenta de 7 horas. Este bus tiene sensores láser 2D y 3D y va sensando 45 metros. Cualquier objeto que se cruce delante del bus, el bus lo va a ver y se va a detener a una distancia de seguridad de 2 metros aproximadamente. Con 10 horas de autonomía, el recorrido dura unos 10 minutos, es gratuito y puede realizarse de lunes a viernes de 9.30 a 17.30. Actualmente ciudades como Lyon, en Francia, utilizan este tipo de transporte para movilidad urbana. Me pareció muy bueno, una buena idea para aplicar en el futuro. Energía limpia, ecológico y muy eficiente. ¿Confías en la tecnología? Sí, bastante. ¿Y si tuvieses que subir en un transporte así para andar por la ciudad, sin problemas? Sí, recuerdo. Anímense, es una muy buena experiencia, muy enamadora. Bueno, una maravilla, ¿eh? Como manejamos los porteños, no te asustes que no maneje nadie, porque la verdad es que es preferible que no maneje nadie. Aparte, ¿a quién hacemos la multa? Ah, es un tema. Ahora, estaba pensando, además no habla el conductor. Eso está buenísimo. Claro, para aquellas personas que no quieren hablar... No te podés pelear. Claro. ¿A quién le gritás? ¿Le gritás? ¿Le bajás la ventanilla y le gritás? Hablás solo. Otra de las ventajas que tiene, veíamos recién que iba un conductor, y en realidad no maneja el minibus, pero ante una emergencia puede intervenir para evitar que haya... Recién se le cruzaba un perro y frenó. Frenó solo, claro. Vos fijate lo que pasó en California, que lo hemos comentado hace un tiempo atrás, a raíz de un auto autónomo, un robo taxi, que vos recién mencionabas, pero en California termina atropellando un peatón con heridas muy graves, ¿no? A partir de ese momento se prohibió hasta que se verifique realmente qué es lo que pasó y hasta que la tecnología mejore, por lo menos que vaya avanzando. Pero además en Argentina solamente pueden circular en lugares cerrados. Claro. Este es un prototipo, hay que decirlo, ¿no? Está todo en plena etapa experimental. Claro, y también se está desarrollando ese lugar, precisamente, que es el Parque de la Innovación, que ocupa el predio que antiguamente ocupaba el Tiro Federal. Ah, en frente de River. Claro, ahí en el barrio de Núñez. O sea que por ahora solamente en lugares cerrados, ¿no? Bueno, interesante, Hugo, lo que nos trajiste. Gracias. Vamos a seguir atentos.